¿Qué es el dolor óseo que no se resuelve? ¿Qué es el dolor óseo que no se resuelve? ¿Qué es el dolor óseo que no se resuelve en términos de 15 días? Es mejor que se piense en mi loma. O fracturas que aparecen de repente sin una causa que las justifique. Por ejemplo, me tropecé y me fracturé. O me dieron un abrazo, porque a veces ocurre, un abrazo de felicitaciones y me rompen las costillas. Las fracturas óseas que se llaman patológicas. Fracturas óseas que no tienen una razón de ser. También, como las células del mi loma producen anticuerpos, entonces esos anticuerpos no es raro que estén mal hechos y en exceso. Entonces el cuerpo a veces no procesa bien esto. Y puede ocurrir, puede ocurrir que esos anticuerpos mal hechos den lugar a otras manifestaciones. Como por ejemplo, que aparezca insuficiencia renal. Un paciente puede debutar con insuficiencia renal. Es decir, alguien que tenga insuficiencia renal. Oye, tienes la urea alta. Sin una causa clara, aparente, debería de pensarse en mi loma.